¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas a todos! Soy JuanMans6, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como ponen en el título, hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes del Bayern de Múnich. Ya hicimos las 10 últimas, hoy toca las visitantes. Si dejáis muchísimos likes, muchísimo apoyo, mucha suscripción, pues me animaré quizá algún día a hacer las alternativas, pero para ello, como digo, mucho apoyo. Ponme en comentarios cuál es tu favorita y cuál es tu jugador favorito del Bayern en toda su historia. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Y empezamos hablando de la temporada 17-18. Ya os tengo que decir que para mí es la mejor camiseta del Bayern. Y yo creo que si me pongo a hacer un top 10 de las mejores camisetas de Adidas que yo he vivido, o sea, yo tengo 24 años casi, o sea, soy del 98, bueno, 23, yo creo que esta la podría meter. A ver, realmente no es un trabajo que es súper currado, que tiene que ver con la región del Bayern, o con la ciudad de Múnich, o con la historia del club, pero la elección de colores me parece muy, muy acertada. También el blanco que destaca en las tres rayas de la marca alemana, en el propio Adidas, en la T, la publicidad hasta queda bien. Y luego el concepto que, bueno, tampoco es que sea del otro mundo, lo hemos visto en muchos equipos, Copa Boca Juniors, el Elche aquí en España, ¿no? Al final, camiseta lisa de un solo color, en este caso el azul oscuro, que como digo, para mí es increíble. Y luego una franja de color rojo, en el caso del Bayern, que queda brutal. Un rojo además muy, muy bonito, porque no es un rojo vivo, vivo, sino es un poco más oscuro, más granate, sobre todo, perdón, lo vemos en la parte de la derecha, el Lewandowski, y queda genial. Luego además, perdón, le meten como unas líneas por encima, también horizontales, muy, muy, muy finitas, quedan muy, muy bien, y los puños también van aprovechados. Con lo cual a mí la camiseta me parece muy, muy buena, porque los tres colores son muy buenos. Lo que os digo, el concepto de la camiseta no es lo mejor, pero es que casi que me pasa desapercibido, y bueno, sin lugar a dudas, la mejor camiseta, la mejor camiseta del Bayern, en estas últimas visitantes que vamos a ver, no tengo ninguna duda, porque como digo, me encanta. Nos vamos a hablar de la siguiente temporada, la temporada 17, perdón, 18, 19, estoy que se me va un poco la cabeza, y vamos a ver una camiseta que, pues este así que le pega más a Adidas, ¿no? Una camiseta mucho más normalita, una camiseta que además me recuerda un montón a otras que ha utilizado el Real Madrid y no hace tanto, porque es un color muy similar, y al final como la camiseta no tiene prácticamente nada, pues se queda aburrida, en el momento en el que se repite el color, cualquier equipo puede llevar esta equipación, y a mí me chirría que en equipos, pues eso, como el United, como el Madrid, como el Bayern, que son los top la Juve, pero la Juve se trabaja mejor, pero los equipos top de Adidas no están tan distinguidos como por ejemplo los de Nike, algunos de Nike, no todos. Entonces, bueno, a mí esta camiseta no me gusta tanto, es cierto que el color no está nada mal, y en aquella temporada además creo que todavía no se había sobreexplotado tanto, como sí que se ha explotado en otras temporadas. El color secundario tampoco está nada mal, lo vemos en las tres rayas, lo vemos en el propio Adidas, en el escudo del Bayern monocromático, en el T-Mobile, en los puños, aunque no termina en ese color, sino que es como un pequeño brazalete alrededor de la manga, no está del todo mal, pero a mí por ejemplo aquí la elección de colores no me gusta tanto, no hay ni siquiera una franja que, pues que, no sé, te aporte algo, simplemente es una camiseta de liga lisa, perdón, y como digo, a mí, pues sinceramente no me gusta tanto, preferiría otras, preferiría otras como por ejemplo la que acabamos de ver, pero aparte no sí, también otras, o sea, creo que esta se queda demasiado, demasiado simple, y yo creo que vamos a ver mejor en lo que nos queda. Como por ejemplo esta de la temporada 19-20, que tampoco es que sea mi favorita, ya sabéis que a mí el blanco no es un color que me guste mucho, pero creo que llamo más la atención, para empezar, que el escudo del Bayern vaya en su color, a mí me gusta, creo que llama la atención, creo que es interesante, son colores bastante vivos, que pues eso, impactan, tienen una emoción, te desprenden algo, los monocromáticos no suelen ser así, estéticamente normalmente quedan bien, pero bueno, en el Bayern la anterior a mí no me ha gustado tanto, así que por eso os comento esto. Luego, sí que es verdad que hay una camiseta donde, como digo, predomina sobre todo el blanco, pero por lo menos en esta equipación, sí que hay un pequeño juego con ese degradado a través de puntitos finitos, con poca opacidad, y luego mucho más grandes quizá, y con más opacidad en la parte de abajo. Tampoco es que sea el mejor trabajo de Adidas, pero por lo menos, pues hay un poquito de iniciativa, y querer hacer algo distinto. Creo que el color secundario es una especie de gris, o un negro muy apagado, que al final viene a ser gris, y lo vemos pues como habíamos visto en las otras equipaciones, en las 3D de Adidas, en el Adidas y en el T-Mobile, luego evidentemente en la parte de abajo. Me sorprende bastante que Adidas con el Bayern, en estas 5 últimas camisetas visitantes, de lo que ya hemos visto hasta ahora, no ha arriesgado mucho en hacer un cuello distinto, normalmente los cuellos que hemos ido viendo, bueno, han sido redondos y tampoco han tenido mucho más misterio, aquí sí que me sorprende, no sé, que le podría haber hecho algún cuello de solapa o algo distinto, no sé, un cuello un tanto diferenciador, pero bueno, ya sabemos cómo trabaja Adidas, que a veces quiere ser muy simple. El Bayern yo creo que también es un club bastante histórico, que quizá, un poco como el Madrid, no quiere tampoco innovar muchísimo, aunque es cierto que cuando hicimos el vídeo de las 10 últimas camisetas locales del Bayern, que os lo dejo en la tarjetita ahora mismo, sí que vimos que de vez en cuando se hacía alguna innovación, pero bueno, es verdad que los últimos trabajos de Adidas con el club alemán, pues sí que han sido bastante más normalitos, por así decirlo, han sido bastante más conservadores, y bueno, pues es una forma de trabajar, yo entiendo que las camisetas las hacía Adidas, pero también el Bayern dará el visto bueno, y yo entiendo que la directiva quizá quiere hacer algo un poco menos arriesgado, yo creo que esa es la palabra, pero bueno, es un buen momento para que te dejes un like y te suscribas por las camisetas de Nike, porque a mí me gusta más Nike, entonces claro, pues cómo molaría, ¿no? Deja tu like por ver al Bayern con Nike, ¿qué te parece? Ponlo en los comentarios, se me acaba de ocurrir y creo que sería una locura, la verdad. Venga, nos dejamos de tonterías, nos vamos ahora a la temporada 2021 para ver esta camiseta, que de nuevo se parece bastante a la anterior, aquí sí que quizá Adidas hace una cosa un tanto rara, porque hasta ahora todas las camisetas se habían diferenciado bien, pero esta de la 2021 se parece un montón a la de la 19-20, no entiendo muy bien el motivo, al final volvemos a ver una camiseta en blanco, es verdad que aquí el rojo sí que toma más protagonismo, un rojo casi que naranja, ¿no? Quizá en el Adidas, en el escudo del Bayern, que a mí en ese color no me gusta mucho, y en el T-Mobile que es la publicidad, una publicidad mítica que por cierto a mí me gusta bastante. El tema del cuello, lo volvemos a ver igual, nada, redondo, sin mucho más, luego los puños sí que van en blanco, cosa que queda bien, y las mangas en gris, son colores que le gusta utilizar a Adidas para el Bayern en sus segundas equipaciones, ¿no? Tanto el blanco como el gris, colores así un poquito más claros, aunque ahora veremos que en la camiseta más actual no tiran evidentemente por los colores claros, y la primera que hemos visto, de hecho, la de la 17-18 tampoco. Entonces, bueno, esta camiseta no está mal, no está mal, pero es una camiseta que yo personalmente no me compraría. Creo que Adidas y el Bayern tienen camisetas muy parecidas en las visitantes, utilizando esta gama de colores que a mí me gustan más, y yo apostaría por ellas antes que por estas. Dentro de poco, yo creo que todavía no lo he hecho, haré mejores camisetas del Bayern en el siglo XXI, y seguramente se cuele alguna de estas que os estoy comentando, pero de momento no es el caso, así que, bueno, nos quedamos viendo esta, que, como os digo, a mí no me convence tanto, no me convence tanto, no me gusta, de hecho, entre la de la 19-20 y la 20-21 me quedaría antes con la más vieja, con la de la 19-20, pero bueno, estos son gustos. Os he dicho que al principio la que más me gusta era la de la 17-18, la primera que hemos visto, la azul, con la franja en rojo, queda brutal, pero es que la que también queda muy, muy bien es la nueva que han sacado. Es esta de la temporada 21-22, mola un montón. O sea, es que me encanta esta camiseta, no la metería tan arriba como la de la 17-18, porque no la metería tan arriba, pero ya os adelanto que si hago ese top 7, top 8, top 10 de mejores camisetas del Bayern en el siglo XXI, seguramente tanto esta como la que os acabo de mencionar, pues entren. Camiseta entera en negro, que queda muy, muy bien, en negro como principal queda muy chulo, ya sabéis que es mi color favorito, así que eso también influye, y luego también el dorado como secundario, ya sabéis que aquí tenemos una serie, que os lo dejo en la tarjetita, que se llama camisetas negras y doradas, donde vemos, pues bueno, diferentes equipos que utilizan esta combinación. El cuello es lo que a mí me sigue dejando un poco de dudas, pero bueno, las tres rayas, el adidas, el escudo monotraumático, que aquí yo creo que sí que queda bien, el T-Mobile y los puños en dorado queda genial, para que no se quede aburrido, además le meten un patrón que creo que es como una especie de diamante y demás, que tiene que ver con el escudo del Bayern, que queda brutal, brutal, así que nada, para mí esta camiseta es la segunda mejor, pero ahora tú ponme en comentarios cuál te gusta más, yo sin lugar a dudas me quedo con la primera, ese tono de azul a mí, me ha matado, me ha encantado, luego esta y luego pues ya irían las otras, aunque tampoco me han convencido del todo. Como digo, ponme en comentarios qué story, perdón, no es hablar, hasta el final del vídeo, que estaré encantado de leerte. Y si has llegado hasta aquí, también estaré encantado de que te dejes un like, de que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar ese vídeo a las 10 últimas camisetas locales del Bayern, que yo creo que es interesante que lo veas, sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, JuanMam6Y, activa la campanita y mañana nos veremos en un nuevo vídeo. Adiós.